qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en el taller sonada ya tenemos como una semana que nos hicimos el vídeo, un poquito menos es que nos aferro pues el talent, a ver si queríamos grabar lo que estábamos haciendo aquí pero no vamos a poder grabar mejor así pero vamos a tratar de grabar hasta si quiera también un día porque lo tenemos aquí porque ahorita pues estamos un poco libres y le vamos a hacer algo allá a Cupra es otro detallito, ya saben puro detallitos pequeños pero vamos a ver que este como queda yo creo que es algo que sí le denuncia bueno de hecho ya por ahí al de la vaca ya tenemos carros más nuevos se les ve más chulo, a veces tú ya se ve más malo, ya como traen LED y todo se les distingue más una noche bueno eso sí, entonces ahorita van a ver lo que le vamos a hacer, ya saben si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita también vayan a seguirnos a instagram por aquí se los dejamos y comenzamos con el vídeo ahora sí por acá tenemos el Cupra, vamos a ver que se le puede hacer ahorita no, algo detallito que se nos ocurrió, ya que lo tenemos por aquí no se nos ve ocurrida ya este es algo que, que se da una idea de que aquí lo podemos hacer al carro que aquí sí, este le vamos a aplicar la Minex ahí a los faros de atrás y no sé si a los de adelante ahorita vamos a ver no, primero los... si me convence porque yo ya mire un Cupra así y dije pues estaría bien este color oscuro de acá ahora como dices pues es que las dos también las traes bien chingonas si no, así como que no hay pedo, como que nomás le voy a lucir más eso si la verdad pues... de hecho uno, una sola capa no... no afecta no, porque por decir el... si, por decir el de nosotros yo si nomás estuve con las altas y voy así en la noche entonces ahorita lo que vamos a hacer, a cuál le ponemos primero? va acá, ahí esté no te caes vamos a ponerle ahorita aquí al faro de adelante pues los tomos tienen el fondo negro pues se ven bien pero pues vamos a calar los tomos es algo que se le puede quitar no? si no, en caso que no, pues nomás le das un jalón va a pasar el video amigos no, pues vamos a ver si no les gusta pues se lo dejamos una o dos semanas y se los quitamos si no pues así se los dejamos, no hay pena, no hay tanto problema igual si quieren hacérselo a sus carros pues por acá se los podemos hacer ya se lo saben si, a cualquier carro para que no les toque ahumar los puestos nosotros antes si los ahumábamos pero a veces nos poníamos con nervios de que no nos fuera a gustar o sea, hay veces que cuando los ahumas así bajito, así algo simple se ven hasta perrones pero ya cuando los ahumas más hay veces hasta con el sol se quema la pintura se ven tus amarillos entonces pues sirve que se protege no? como de los mosquitos y así cuando en carretera pues vamos a hacerlo para que se animen todos si, vamos a darle si no? miren amigos pues ya pusimos uno bueno ya lo puso acá el editor porque acá está la semi como que andan batallando jajaja 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 este se distorsiona ¿que wey? jajaja entonces ese ya se mira como más derechito pues el led entonces ahorita vamos a aplicar el otro esperemos que en la noche no afecte ya wey entonces ahorita van a ver el proceso ah, miren ahí también se mira este se ve como un poquito más distorsionado y este ya se mira pues más más bien derechito la figura del led entonces vamos a aplicar el otro y ahorita les mostramos ya pues ese sí el procedimiento le vamos grabando para que vean como va a quedar este jale este jale y 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 con los faros negros siento que los reines le falta un color más oscuro no acá también se lo damos para que agarre pues más sabor echamos tierra entonces pues así quedaron entonces les vamos a dejar unas tomas para que los vean bien y y si alguien le quiere hacer eso a sus carros en los faros de atrás o de adelante pues ya se la saben aquí se los podemos poner le van a dejar unas tomas para que los vean mejor y la neta si se ve machacada igual como como dijimos al rato me enfado o si en la noche no se ve bien pues se los quitamos y le damos un jalón encachada de orejas y mira amigos la que vamos a tunear voy a agarrar copyright de que le baje un poquito porque esa es la que vamos a tunear el día de hoy todavía pues ahí queda amigos por ahí esta la semi estamos checando la camioneta que nos trajeron el día de ayer ya es otro día como va amaneciendo no hemos descansado aquí hemos seguido y aquí se vamos a dormir si pues ahí le vamos a hacer unas cosillas a esa camioneta ya los que nos siguen la chanata de compa gordo túnez este le vamos a hacer unas cosillas que ya si quieren ver por ahí en instagram vayan a checarlas por allí subimos más de las modificaciones que hacemos y también a ver comenten que tal les pareció y el de los de los faros se ve más oscuro no sé si tendríamos que cambiar los colores de los rims no si pues a lo mejor ya está medio malero y el otro lado bien freso si entonces entonces yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video amigos espero les haya gustado ya saben suscribanse activan la campanita y también comenten que nos apoyan bastante nos vemos hasta la próxima las semi como que andan batallando y